Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho hemos estado hemos tenido tres procesos por así decirlo con Ariel sería el tercero y gracias a Dios estamos encontrando ese equilibrio que todos deseábamos es normal que en un proceso como este ocurran situaciones que a veces nos ponen un poco de cuesta arriba el trabajo pero es normal nosotros estamos conscientes de eso y por todo lo que se da en el juego y por todo lo que nosotros vamos sintiendo en el día a día creo que el equipo todavía no ha alcanzado el techo así que estoy personalmente y creo que Puerto Adentro estamos muy contentos de todo este proceso que estamos viviendo no quisiera hablar del futuro o algo simplemente lo que vamos viviendo en el día a día y para nosotros el día a día es muy importante así que solo eso que estamos creyendo mucho en nosotros en el proceso que estamos viviendo y que seguramente va a traer muchos frutos más adelante tengo entendido de que va a haber cambio en la planificación de Barcelona para la pretemporada o sea no va a viajar a Estados Unidos es la última información que manejo finalmente descarta esa opción de jugar los partidos en Estados Unidos porque tiene que jugar el 17 y el 24 los repechajes para los octavos de final de Copa Sudamericana ayer decía el profe Ariel Holland más o menos 15 días les voy a dar de descanso 17 y 24 de junio julio, julio, de julio de julio son los repechajes van a tener unos días de vacaciones y regresan y tienen un mes de trabajo eso altera un poco la planificación el profe quiere trabajar hacer una pretemporada intensa acá en la ciudad de Guayaquil entonces no van a dar los tiempos y se estaría descartando la opción de tener partidos amistosos en Estados Unidos por parte de Barcelona Sporting Club bien entonces pasemos con más novedades y atentos Leo Fernández de 25 años de edad uruguayo de 1,66 metros de estatura medio centro ofensivo que actualmente juega en el Peñarol de Uruguay que tiene contrato hasta el 30 de junio de este 2024 que le está rompiendo totalmente en el Peñarol de Uruguay gran jugador que recordemos que hace unos meses atrás Barcelona buscó ficharlo pero lamentablemente Peñarol le ganó este tremendo fichaje a Barcelona pero realmente me sigo preguntando qué hubiera pasado si Barcelona lo hubiera llegado a fichar este jugador pero ahora Barcelona tendría tal vez, digo yo, no una gran oportunidad ya que Peñarol está en duda todavía si retenerlo o no porque el Toluca ya no lo quiere dar a préstamo sino que lo quiere vender a Leo Fernández o pueda que haya tal vez alguna posibilidad de que Barcelona pueda llegar a algún acuerdo de los que hacen en el fútbol o sino que Barcelona busque nuevamente al volante de 10 como es Michel Araujo una gran opción para reforzar a Barcelona uruguayo de 27 años de edad 1,78 de estatura medio centro ofensivo su actual equipo es Sao Paulo de Brasil su valor es de 1,50 millones de euros este le quedaría pero es como anillo al dedo realmente a Barcelona su contrato recordemos que termina el 31 de diciembre de este 2024 que termina su contrato buen jugador con mucho destaque sabe regatear fuertes duelos aéreos fuertes aguantar el balón bien le gusta jugar pases cortos peligro de libres indirectos córner y saca de banda sinceramente la verdad es una obligación de que Barcelona busque un nuevo 10 también este sería una gran opción Francisco da Costa brasileño de 29 años de edad mide 1,85 metros de estatura delantero centro su actual equipo es el Bolívar de Bolivia su valor es de 850 mil euros luego podría ir por este si es que quiere reforzarse de una excelente manera Barcelona como es Luka Besosi extremo izquierdo argentino de 21 años de edad de 1,79 metros de estatura su actual equipo es Gremio su valor es de 1,20 millones de euros sería una gran excelente opción para Barcelona para reforzarse de una buena manera su contrato con Gremio termina el 30 de junio de este año una gran opción ya que este jugador viene en pique y viene en alza que en vez de Ángel Mena me parece que es mucho mejor en esa posición también está sonando recordemos muy fuertemente a Ángel Mena para reforzar a Barcelona pero Besosi a mi opinión personal sería una gran opción porque Antonio Álvarez dijo con su propia boca que traería refuerzo al exterior de jerarquía y nada Chimichurri ahora este jugador la verdad no es del extranjero pero pongámosles como una posibilidad podría llegar libre y podría hacer fichaje de Barcelona y es que Brian Carabalí es el jugador que podría dar el camisetazo ya que seguiría libre de Mele y podría llegar a Barcelona ya que están en busca de poder fichar a un lateral derecho y el futbolista al no renovar contrato con Mele seguiría libre es así que uno de los refuerzos que buscará Barcelona para la segunda parte de la temporada será un lateral derecho y si bien se buscan opciones Brian Carabalí podría ser una de las opciones así como sucedió en su momento con Aníbal Chalá que terminó dejando a Mele para unirse a Barcelona pero por el momento Carabalí no ha renovado su contrato con Mele por lo que podría quedar como jugador libre y por ende arreglar con cualquier equipo en caso de que lo quieran fichar según el periodista Estefano Dueñas ya hay varios clubes pendientes de Carabalí que pueda jugar como lateral o volante por derecha y Barcelona sería uno de los equipos pero ese tal vez podría ser descartado porque recordemos nuevamente que Barcelona traerá refuerzos del extranjero De ahí en cuanto a las salidas en Barcelona que podrían darse son las de Matías Suárez que recordemos que prácticamente es un hecho de que ya no va más en Barcelona de ahí Bruno Peñatares entre Paco Rodríguez para poder liberar dos cupos de extranjeros y por último está York Aep Reasco que según información podría salir a préstamo para la segunda etapa Se hizo pesado el semestre aunque yo no estaba en el total del semestre pero seguramente también al entrenador anterior se le hizo pesado porque son muchos partidos porque había partidos de arrastre del torneo venían partidos de Copa y nada más ni nada menos que Libertadores que son partidos igual que los de su manera americana son partidos muy interesantes de mucho viaje de muchas cosas que son de la parte del entrenamiento invisible y que no se ve y que el cansancio y la fatiga se va acumulando entonces nosotros queremos tener un segundo semestre el mejor posible desde ya te digo que el campeonato es una cuenta pendiente para el club hace tiempo que no que el club no está levantando una copa así que no podemos desmerecer el campeonato de ninguna manera y vamos a tratar de hacer la mejor copa posible el proceso a que vos te referís estuvo y bueno familia barcelonista muchísimas gracias por haberme apoyado viendo este video espero que les haya gustado mucho esta información por favor no te canse de seguirme apoyando comparte con tus amigos con tus amigas un grandísimo abrazo a la distancia como siempre y nos vemos en el próximo video vamos mi Barcelona Barcelona